Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo establecimiento de valores de referencia en hematología. ¿Es necesario un protocolo? Bueno, teniendo en cuenta este protocolo, entonces ya para el año 2006, la profesora Luis Elena Fernández, la profesora Yaceli Bustamante de la cátedra de hematología y la licenciada Gloria García del Hospital Universitario de Caracas, entonces obtienen valores de referencia para este autoanalizador Coulter-Ginés. Estos son los valores que ellos han obtenido, vean que aquí hablan de un límite inferior y un límite superior. Si comparamos entonces este valor con el que nos aparece en la literatura, vemos que es ligeramente inferior, en la referencia que teníamos anteriormente hablaba de 120 a 140, más o menos para las mujeres, en este caso el valor es de 119. ¿Y por qué se da esa diferencia? Bueno, puede ser por la ubicación geográfica. Y hay otro factor que influye también y son las características que tiene cada población, los hábitos alimenticios, eso también influye en la estimación de los valores de referencia. ¿Qué es lo relevante en este trabajo que se ha realizado aquí? Bueno, este trabajo se realizó con una muestra de la Gran Caracas, que eso involucra a los Altos Mirandinos, a Guatiré Guarena y a Caracas como tal. La cantidad de individuos participantes eran 250, aunque al final se eliminan algunos individuos y se quedan con 236 individuos, 115 femeninos, 121 masculinos y con este instrumento. Lo relevante de este trabajo es que se trabaja con este protocolo del CLSI. En ese entonces se llamaba la NSCLS, que es el C28P. Hoy en día el protocolo responde al nombre del CLSI, C28A3C, que es la última versión vigente, que es del año 2010. Aquí les quería destacar que los protocolos van cambiando, pero la esencia del protocolo es básicamente la misma. La metodología que se emplea aquí es básicamente la misma que se emplea aquí. Hay unos pequeños cambios de enfoque. Lo interesante es que este es un protocolo elaborado por consenso para estimar esos valores de referencia. Ellos defienden aquí la utilización del método o promueven la utilización del método no paramétrico. ¿Y en qué consiste ese método no paramétrico? Simplemente en obtener el percentil 2.5 y el percentil 97.5. De esa manera entonces se puede obtener al 95% de esa muestra de referencia. Y como vuelvo y les repito, lo más destacado de este protocolo es esa muestra de referencia, donde claramente te dicen cómo obtener esa muestra de referencia. Y la manera de obtenerla claramente es simplemente tomar en cuenta todos los factores que influyen en ese análisis. Y eso, plasmarlos en un cuestionario. Entonces, obtener individuos de referencia es simplemente elaborar un cuestionario. Y ese cuestionario aplicarlo a los candidatos, a la muestra que hemos tomado. Vemos que aquí queda justamente reflejado eso. Se tienen 250 individuos y al final se quedaron con 236. ¿Por qué no cumplen con ciertos criterios? Entonces, se van eliminando ciertos, ciertos individuos de esa muestra. Este protocolo también nos indica que la cantidad que ellos recomiendan de individuos o la cantidad de personas que debe tener o de datos que debemos tener para esa muestra de referencia debe ser de 120. En este caso, para los masculinos se cumplen los 120, para el femenino no se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ellos toman 120? Ellos toman 120 por dos razones. Por uno, porque es más fácil obtener los percentiles. Y la otra razón de peso, que es una razón mucho más real, es que con 120 individuos se tiene que la estimación tiene una confianza del 90%. Es decir, que en este caso se cumple esa confianza del 90%, en este caso no llega a ser del 90%. Y es una de las características que tiene este trabajo. Otra de las cosas que incluye este protocolo, que es el gran protocolo para obtener valores de referencia, es que también te dice cómo deberías de reportar esos valores. Entonces, ellos dicen que debería de reportarse también la media y la desviación estándar, que serían datos paramétricos. Con esto también se pudiera obtener un método paramétrico, pero es importante el reporte de estos parámetros y más adelante veremos cuál es la importancia del reporte de estos parámetros. Este trabajo para mí fue muy importante porque me hizo acercar a este mundo de los valores de referencia. Gracias a este trabajo tuve acceso a este protocolo y pude estudiarlo en profundidad. Y luego, por ejemplo, en la cátara se hicieron otros trabajos de valores de referencia. A cargo de la profesora Lourdes Freitas se encargó de estimar valores de referencia para la BSG. Y lo fue haciendo para... Recuerden que en la BSG hay diferencias que varían según la década de la vida y según el sexo. Entonces, es bastante complicado. Es una labor ardua, pero ha logrado establecerlo para varias de esas décadas. En uno de ellos participé, la ayudé, la asesoré con estos valores de referencia. Sin embargo, bueno, después, una vez que tú entiendes cómo funciona el protocolo, es muy fácil aplicarlo a todos. Y ella siguió haciendo valores de referencia. Por supuesto, lo hizo con los estudiantes y de ahí se hicieron varios trabajos especiales de investigación. Así como también, por ejemplo, con Diego hicimos un trabajo sobre estimación de valores de referencia para la hemoglobina 2 por microcromatografía iónica. Y luego, después, bueno, le aprendió esta técnica y también lo realizó, si no me equivoco, para electroforesis de hemoglobina. Y bueno, es el protocolo para estimarlo y yo lo recomiendo ampliamente.